¿Qué onda gente? Este video está patrocinado por RUBET. RUBET es un casino en línea con más de 3.000 tragamonedas, juegos en vivo y también una casa de apuestas deportivas. Y además de eso es el patrocinador de apuestas oficial de atletas campeones como Canelo Álvarez, Charles Oliveira, Brandon Moreno y muchos más. Es que hay el código QR que aparece abajo e ingresá a RUBET.com. Aseguirle con la pestaña de Redimir en la parte superior izquierda de la pantalla y agregá mi código, Ezequiel2022, para obtener acceso instantáneo al programa de Rockwards, que es un sistema de cashback de autoservicio. Vamos a la sección de apuestas deportivas y elegimos el deporte y la liga en la que queremos apostar. Argentina e Inglaterra debutan ante dos rivales accesibles, así que vamos a hacer una apuesta combinada. Apostamos 150 dólares y si ambos ganan nos llevamos 235. Recuerden que en RUBET también pueden depositar usando Bitcoin, Ethereum y Litecoin. No te olvides de usar mi código para obtener acceso instantáneo al programa de Rockwards. Y recordá, si vas a apostar, a ser de manera responsable de ser mayor de 18 años y estar en una jurisdicción legal para apostar. Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, hoy con el Pipi Romanioli. Pipi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias que te copas siempre acá para estar en mi canal. Ya hicimos, bueno, varios videos. Hicimos varios, sí. Hicimos varios ya y ahora, bueno, falta días para el Mundial, no falta nada. Es así. Cada vez menos, mucha manija, mucha ilusión, todo, un poco de todo, mezcla de muchas cosas. Y bueno, un ping-pong ahí sobre el Mundial para dar tus opiniones, tus expectativas, ¿te parece? Dale, dale, arranquemos. Bueno, este es el ping-pong Mundial con el Pipi Romanioli. Espero que les guste. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. ¡Gadivaría! ¡Argentina es campeón de América! ¡Viva el fútbol! La primera. ¿Quién es tu candidato para Qatar 2022? Y Argentina. Vamos con la selección. Vamos con la selección, sí. Bien. ¿Selecciones europeas o sudamericanas? No, sudamericanas. Bien. Vamos con los sudamericanos. Mancamos a muerte. Sí. ¿A qué selección preferirías evitar? Y a Brasil. Para mí es potencia y bueno, de última enfrentarlo en otra... no al principio, ¿no? Y nos conocemos, claro, nos conocen, sí, sí. Ya nos conocen, nos quieren ganar, ganamos ahí. Claro, quieren revancha. Así que evitaría a Brasil. Perfecto. ¿A qué selección te gustaría ganarle en una hipotética final? Y ahí tengo dos. Obviamente a Brasil y a Inglaterra. A Inglaterra también. La verdad que me gustaría enfrentar también a Inglaterra y ganarle. Y si no, a los brasileros. Sí, esos dos van. Es un clásico de la historia. Perfecto. Bueno, la siguiente es un poco complicada y es perder la final con Brasil o quedar afuera en fase de grupos. No, yo prefiero llegar a la final. Llegar a la final y saber que en una final se puede ganar como perder. Obviamente hay dos resultados, pero no es lo mismo quedar afuera en fase de grupo que fue a la final. Vamos con la final y perder con Brasil. Claro, no, llegar. Llegar y bueno. Claro. Que va a ser uno gano, no pierde. Si vos llegaste a la final quiere decir que fuiste uno de los mejores. Claro, el segundo mejor. Perfecto. ¿Qué selección crees que va a ser la revelación del Mundial? Alguna que le pongas una fichita. Para mí, Bélgica. Por la clase de jugadores que tiene y por ahí el Mundial pasado le fue bien. Y este ya se conocen, ya muchos jugadores jugando obviamente en Europa y alto nivel. Claro, puede no pegar ese... Le meto una fichita a Bélgica. Ese saltito para llegar a las sentencias finales. Y los jugadores que tienen, que ya tenían el Mundial pasado, tienen más experiencia, me juego un poquito por Bélgica. Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a la inversa. ¿Qué selección crees que va a ser la decepción del Mundial? Para mí, si bien elegí una final con Inglaterra, me parece que Inglaterra está pasando los últimos Mundiales que como que no está bien. Y como que para mí no va a llegar tan lejos. Perfecto. ¿Qué jugador crees que va a ganar el Balón de Oro del Mundial? Y yo quiero que lo gane Messi. Yo quiero que lo gane Messi y se lo merece. Y bueno, ojalá, ojalá que así sea. Ojalá que se dé. ¿Qué jugador crees que va a ser el goleador del Mundial? Sí. Y si Messi, sabemos que también es goleador. Pero bueno, le anoto un punto a Lionel, le anoto un punto también a Cristiano. Sabemos que son jugadores que tienen mucha jerarquía, experiencia, son goleadores. Sí, están siempre ahí. Muchos goles en su carrera. Sumemos a Mbappé, a Neymar, pero bueno, ojalá que sea Messi. Me quedo con Messi también. Bien, perfecto. Sacando a Messi, ¿quién es tu jugador favorito de la selección argentina? Y hoy me quedo con el Divo. Por esa personalidad, por lo que pasó en la Copa América, por todo lo que la peleó y todo, me quedo con el Divo. Te bancamos al Divo a muerte, bien. ¿A qué jugador del fútbol argentino llevarías al Mundial? ¿Al fútbol argentino llevaría al Mundial? Uy, tendría que pensar. Es difícil. Es difícil. Me voy a jugar por unos San Lorenzo. Claro, y sí. Al Perrito Barrios. Al Perrito Barrios. Ahí lo metemos en la lista. Lo metemos ahí en la lista. Perfecto. ¿Tu máximo ídolo histórico de la selección argentina? Tengo que decir dos, Maradona y Messi. La siguiente pregunta te compromete un poco. ¿Maradona o Messi? No puedo elegir a uno. El argentino no va a elegir a uno. Por ahí uno sí que te elige, pero no puedo. Los dos. Perfecto. Los dos, Maradona y Messi. Sí, Maradona y Messi. Está bien. ¿Menotti o Bilardo? Y ahí la verdad que yo no los viví. Los dos ganaron Mundiales y uno está catalogado como que juega un poquito mejor. El otro más defensivo y ahí me gusta un poquito más ese juego. Me gustan los dos, pero bueno, vamos con Menotti. Claro, perfecto. Por el estilo, por el estilo. Sí, sí, por el estilo. Bien. ¿Neymar o Mbappé? Voy Mbappé. Me quedo con Mbappé. Es más rápido, más definidor. Es equilibrante. Es más que Neymar. Para mí, a mí me gustan. Son los dos muy buenos, pero bueno, vamos con Mbappé. Claro, a ver, digamos, en este momento. En este momento, sí. Bien. ¿Mundial cada dos o cada cuatro años? Estoy acostumbrado a cada cuatro. Vamos cada cuatro. Perfecto. ¿Cuál fue el Mundial que más disfrutaste? El que más disfruté, el último, perdón, el anteúltimo fue el 2014, si no me equivoco, que llegamos a la final y que es lo que mereció ganar la Argentina. Otro Mundial que disfruté también fue la del 94 y 98, que fue cuando en mi juventud que lo vivía de esa manera. Entre esas tres, está 2014, 98, 94. Perfecto. ¿Y el que más te decepcionó? Y el 2002. Argentina había ganado las eliminatorias con terrible equipazo, con Bielsa, y uno pensaba que iba a llegar más lejos, a finales, y bueno, termina quedando afuera en grupos, ¿no? Sí, increíble, impensado. Vamos con las últimas. Sí. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en un Mundial, que te acuerdes? El de Maradona, que después termina gritando a la cámara. Sí. No sé si creo que fue en el 94. El 94, ¿no? Sí. El 94. Y ese es el que más recuerdo, es el de Maradona en el 94. Perfecto. ¿Y el que más te dolió? El de Berkan. Berkan era el holandés. Sí, sí, sí. Berkan. Creo que Argentina en el 98, si pasaba ese partido, para mí llegaba a finales. Y había hecho un buen partido, y me acuerdo que le hace el gol al último Berkan. Sí, ese gol nos mató. Y nos fulminó. Bueno, las últimas dos, esto es un poquito comprometedora, y es si cambiarías la Copa Libertadores con San Lorenzo por haber ganado un Mundial. No, no la cambiaría. No, no. Me quedo con la Copa Libertadores con San Lorenzo. Está muy bien, está muy bien. La última. ¿Qué promesa harías a cambio de que ganemos el Mundial? Uh, me pelo. ¿Te pelás? Yo estoy medio pelado. Bueno, 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 pero te pelás ahí a cero. Me pelo cero. Uf. Cero, cero. La maquinita ahí. ¿Nunca te dimos pelado a cero, no? ¿O sí? Y de chico sí me pelaba. Ah, bueno, claro. Me dejaba un poco largo, sí, hace mucho. Igual tampoco tengo mucho pelo, pero me pelo un poquito más. Está bien, Pipi, muchas gracias por la buena onda como siempre. Gente, a todos ustedes, si les gustó el video los invito a suscribirse, dejar un me gusta, dejamos el Instagram de ambos para que nos sigan a los dos. Así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos en el próximo.